Es hora de renovar Nuevo México. Si tiene Medicaid o SNAP, tendrá que renovar para conservar sus beneficios. Si se ha mudado, actualice su información de contacto hoy en yes.state.nm.us. Recibirá un aviso cuando sea su hora de renovar. La forma más rápida de renovar es en línea. Sus beneficios de Medicaid y SNAP son muy importantes, así que esté pendiente de su sobreturquesa y a renovar Nuevo México. Gracias.